16 de Agosto Alabanzas de San José El Santo Evangelio y San José No cupo en la boca de la Virgen Decir mal del Santo San José Pero sí decir muchos bienes de él y honrarlo Y desear que todos dijesen bien de él Y agradecerlo a quien lo dijese Tanto es así Que si por nosotros no queda Tenemos muy cierto el favor de Jesucristo nuestro Señor Y de su Madre bendita Para saber contar las grandezas de este bienaventurado Santo Pues así como todo lo que se dice En alabanza de la Virgen bendita Dice San Jerónimo Que resulta en honra de Jesucristo nuestro Señor Su Hijo bendito Así Todo lo que se digiere En alabanza del Santo José Resulta en honra de Jesucristo nuestro Señor Que le honró con nombre de Padre Y de la Virgen Santa María De la cual fue verdadero y castísimo esposo El Señor querrá que su santo hallo sea honrado Y la Virgen que digamos bien de su esposo Y él y ella lo agradecerán Y copiosamente galardonarán Antes que del todo nos ocupemos en decir Las señaladas y grandes misericordias Y particulares privilegios que el Señor dio Al bienaventurado San José Que ciertos son tales Que bastan para poner admiración a cielos y tierra Para rastrear por ellos la grandeza de la bondad divina Que sube al pobre y menesteroso A tan grande alteza de honra Como a este santo subió Antes pues Que nos metamos en este golfo Conviene que cumplamos con el Santo Evangelio El cual Aunque breve en palabras Es copioso en sentencias Y comprende los caminos de Dios Por donde viene Y como trata con los suyos Y los suyos con él La cual doctrina No es de estimar en poco Pues si está ignorada Andaremos cerrados Como gente No acierta el camino Y camino que lleva a Dios Y hay de aquel Que lo errare Tres cosas Nos declara este Santo Evangelio Que acaecieron a estos santos desposados José y María Conviene a saber Las grandes mercedes Que Dios les hizo La tribulación O prueba En que Dios los metió Y el piadoso socorro Que en el tiempo De la mayor angustia Les envió Beato Juan de Ávila Oración Vuestra vida Vuestra vida fue tan pura Que en todo Soy sin segundo Después de María El mundo no vio Más santa criatura Y así fue Vuestra aventura Entre todos Sin igual Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Bendita sea Vuestra santa vida José Glorioso Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz día para todos Amén 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 Gracias.